La Secretaría de Marina a través de la Tercera Región Naval celebraron a lo grande en el puerto de Veracruz los 202 años de la creación de la Armada de México. Y es que en punto de las 5 de la tarde realizaron una ceremonia oficial en la Macroplaza del Malecón, en donde miembros y público en general participaron de manera solemne y emotiva. Posterior a dicha ceremonia, se realizó un ejercicio de rescate a cargo del personal de la Estación Naval de Búsqueda y Vigilancia Marítima, mismo que fue admirado por todos los presentes. Una vez concluido, sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho arrancó un desfile militar que partió de la Macroplaza del Malecón hasta llegar a la Sabandera. En este desfile participó personal de diferentes cuerpos, servicios y escalas de las fuerzas y regiones navales, así como cadetes y miembros del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud y alumnos de las escuelas técnicas navales y náuticas mercantes de todo el país. Uno de los elementos que engalanaron este desfile fueron los uniformes portados por los elementos de la Marina, los cuales mostraron la evolución histórica que han tenido a lo largo de los años hasta llegar a la actual. Finalmente, los elementos de la Marina realizaron una demostración aérea con naves militares surcando de manera excepcional el cielo del puerto de Veracruz. Con imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, soy Julio Cerdán, ¡seguimos con más! Pues ahí lo tenemos, Veren. Muy, muy emocionante lo que se vivió el día de ayer, 202 años de la creación de la Armada de México y me encantó ver que muchas, muchas familias se dieron cita en la Macroplaza del Malecón, pues para poder disfrutar de todo esto y esta cercanía que también hubo con todos los navales y con los cadetes. Qué bonito ser mexicano, definitivamente. Un abrazo y una admiración por estos 202 años de la Armada de México, que son un ente importante de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!